Dos hombres detenidos y 105 kilos de droga decomisada fue el resultado de un nuevo operativo realizado por carabineros de la tenencia de María Elena tras un control preventivo en la ruta 5 Norte. Fue así que los oficiales quisieron fiscalizar un automóvil Nissan Tida con dos ocupantes que se dirigía al sur del país. Al percatarse del control policial, los sujetos intentaron darse a la fuga por el desierto, siendo finalmente atrapados por los carabineros. Al interior del vehículo GUR de 55 años y HMSA de 41, transportaban una maleta y una mochila con un total de 29 paquetes de marihuana en su interior. Sin embargo, al continuar con la investigación, los oficiales se dirigieron hacia el kilómetro 35 de la ruta B240 que une Calama con Tocopilla, donde a un costado de la calzada y oculta en dos neumáticos de un camión, se encontraron 31 paquetes más de marihuana. Desde el punto de vista de la efectividad, de la eficiencia policial, hemos andado muy bien. Nosotros a la fecha hemos incautado 675 kilos de droga, lo que equivale al mismo periodo del año pasado un aumento de casi 300 kilos más. Lo que evidentemente desde el punto de vista social es un impacto bastante negativo, en el sentido que así estamos retirando droga del mercado, de los diferentes mercados donde van a ser contribuidos y consumidos, pero también nos damos cuenta que también hay mayor flujo de droga en tránsito. En total, Carabineros incautó 60 paquetes más de la sustancia, equivalentes a 105 kilos de la droga, evitando que cerca de 320.000 dosis fueran distribuidas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.